¿Qué representa afectivamente la radio para vos? La radio, hoy puntualmente esta radio, bueno, le tengo mucho cariño, me ha tratado bárbaro y es una radio que me ha dado la posibilidad de hacer lo que me gusta La radio como medio, y para mí es el medio por excelencia Porque, yo digo, para mí la radio es mejor, yo cuando estoy con problemas vengo a la radio Es mejor que ir al psicólogo, es mi terapia personal Me siento totalmente descontracturado, no tengo que estar preparado ni ir vestido de tal o cual manera O sea, no tiene un código de vestimenta, porque vos a la radio podés venir como quieras, porque nadie te ve Hoy está en internet, pero digamos que de alguna manera Eso ya te hace sentir mucho mejor, te hace sentir mucho más relajado Se genera una conexión íntima con el oyente fenomenal Hoy que están los mensajes, ese y de vuelta todavía es mejor Porque vos antes hablabas y la respuesta de la gente la tenías que esperar Hoy en este mundo tan vertiginoso que vivimos, la respuesta te llega enseguida Si a la gente le gusta o no le gusta lo que está diciendo, pero para mí es bárbaro Y me permite hablar no solo de fútbol Porque un día me divago y quiero hablar de otra cosa Y después si se quiere abro un par de ventanas y las termino conectando con eso Y después las cierro y me parece bárbaro Entonces la radio, la verdad es el mejor de los medios Desde mi punto de vista Y un medio que además los avances tecnológicos no Parecía que lo iban a terminar destruyendo Y hoy fíjate vos, que la televisión que parecía que iba a ser el verdugo de la radio Cuando apareció y parecía que la radio tendría a desaparecer Hoy está de alguna manera tambaleante frente al internet Porque la gente si bien ve las cosas de manera audiovisual Las ve a la hora que quiere Y no se pone de alguna manera esclavo frente a las decisiones de los canales Que te ponen el programa o te ponen la tanda o lo que sea Y la radio sigue siendo ese medio que te acompaña Que no te interrumpe, que te permite hacer las cosas Y que no te invade Y creo que eso es lo que para mi le augura una Y que la podes escuchar en todo el mundo además Porque también la radio por internet llegó antes que la televisión por internet Ya no volvió parte del mundo Y eso me parece que le augura una supervivencia bastante larga Bastante prolongada Muchas gracias Enrique No, al contrario, gracias a ustedes La verdad que un placer hacer esta nota Lo mismo